El renting se ha presentado como la solución más práctica del panorama de compra de vehículos. Es más flexible, se adapta más a cada momento y necesidad, permite acceder a vehículos nuevos sin un gran desembolso inicial y, sobre todo, es inmediato. Ante todas estas ventajas, no sorprende que los jóvenes cada vez se decantan más por el renting que por la compra. Prueba de ello es que un tercio de los coches que se contratan por renting son firmados por Millenials o Generación Z, es decir, menores de 40 años, según datos de IDONEO, el marketplace de renting de coches con la mayor oferta del mercado español. Aunque el grueso del renting lo siguen sosteniendo los mayores de 40 años, desde hace varios la tendencia de sustituir la compra por el renting se da en todos los grupos de edad, pero especialmente en los jóvenes. Las razones son varias, pero, ¿cómo no?, empiezan siempre en los recursos económicos. Sin embargo, la sostenibilidad también despunta como uno de los motivos que llevan a los jóvenes a interesarse por esta modalidad de alquiler a largo plazo. La compra de un coche acaba siendo un proyecto demasiado largo y no casa con el sentido práctico de estas generaciones. Pero no solo eso, este colectivo tiende a valorar más elementos del coche, como las bajas emisiones o que sea eléctrico. Los vehículos verdes están en constante evolución y mejora, por lo que el renting es una buena opción para estar a la última en el vehículo eléctrico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!